¡Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Enorme, sí, es verdad, vaya numerador me he traído, madre mía. Pues veréis, yo ya sé que los niños mayores os sabéis los números, ya lo sé, hombre de rechupetos, lo sabéis. Pero es que necesito un ayudante hoy, necesito un ayudante entre los niños mayores que me ayuden a decirle los números a los niños pequeños. A ver, a ver qué ayudante me voy a elegir. Tú, tú, sí, 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 tú, tú. Cuando yo diga los números, tú tienes que ir muy atento, los vas diciendo conmigo, no sea que me equivoque, no sea que me equivoque, me vas controlando que lo diga todo bien, ¿vale? Venga, y los pequeños, acercaros, acercaros, venga, y mi ayudante también, acercaros, muy bien. Pues mira, estos son los números, chicos, estos son los números que tenemos ahora, claro, porque antes teníamos los números romanos. ¡Ay, qué lío, qué lío, qué lío! No me quiero ni acordar, ¿eh? Porque eso era un lío con aquellos números, porque se ponían letras, una cosa muy difícil, uy, muy difícil, muy difícil. Y después llegaron los árabes y nos trajeron estos números, los números arábigos, aunque ellos se lo vieron a los indios, sí, a los indios de la India. Y ellos, hay gente también que dice que se lo vieron a los chinos. Bueno, voy a saber ahora quién puso primero los números, eso ahora, ¿a quién le preguntamos? Pero no os da igual, porque lo que vamos a hacer es aprendérnoslo. Este es el cero. El cero es como una rosquilla, sí, sí, como una rosquilla, pero el pobrecito cuando está solín no vale nada. Nada, 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 nada. Se empieza por arriba y se hace el cerito y, hala, una rosquilla hecha. Pero no os la comáis, ¿eh? Que no quiero ver yo a ningún niño dando más discos a los libros de mates, por favor, por favor, ¿no? Que para eso ya lleváis vosotros el almuerzo, ya lo sé yo que lo lleváis. Y este es el uno. El uno, el uno es un soldado haciendo la instrucción. Aquí está el uno. Se empieza por aquí, para arriba, y luego para abajo. Y ese es el uno. Nos sirve para contar, por ejemplo, cuántas cabezas tenéis. Una. ¿Cuántas narices tenéis? Una. ¿Cuántas bocas tenéis? Una. Muy bien, muy bien. El uno nos hace mucha falta. Y este es el dos. El dos es un patito que está tomando el sol. Aquí le tenéis. Se empieza por aquí, después para aquí abajo, y por allá. Y este es el dos. Ah, y el dos nos hace también mucha falta para contar los ojos. Dos. Las orejas que tenéis vosotros, que yo no tengo orejas. Dos. Los brazos vuestros. Dos. Las manos. Dos. Los pies. Dos. Las piernas. Dos. Todo, dos, todo, dos. Pone la naturaleza por ahí. Madre, cuántas cosas pone dos. Y este es el tres. El tres es una serpiente que no para de bailar. Se empieza por aquí, hasta aquí, y luego este otro trozo. Y aquí está el cuatro. Ay, el cuatro. A nosotros nos encanta. Pero los chinos, pues que no les gusta el cuatro. ¿No? ¿No sabéis por qué? Porque es que en chino la palabra que tienen para decir cuatro suena muy, muy parecida a la palabra que tienen para decir muerte. Y no les gusta el cuatro. Claro, nadie quiere vivir en el piso número cuatro, en el piso número muerte. ¿A que no? Y nadie quiere ir sentado en el asiento número muerte. No, 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 no. Entonces ellos el cuatro, nada, no les gusta, no les gusta. Pues ellos se lo pierden. A nosotros nos encanta porque es una sillita que invita a descansar. Y este es el cinco. El cinco se empieza por aquí, luego para abajo, y luego el redondel. Sí, y el cinco tiene orejas y parece un conejito. Eso lo dice el que ha hecho esta canción porque yo aquí no veo conejos, ni orejas, ni nada. Debe ser que hay que tener mucha imaginación. Pero aquí sí que veo una perita con rabito, el seis. Sí, se empieza por ahí por el rabito, mira, hasta la han hecho verde. Y después ya se baja y ya se hace este redondel. Ay, el seis me encanta. Pero bueno, el cinco nos hace falta para contar los dedos, de las manos. De cada mano hay cinco. Y de cada pie hay cinco también en los humanos, ¿sí? Y este es el siete. Ay, el siete es un señor con gorro y con bastón. Pero es que aquí se le ha olvidado el bastón. Mira, no lo tiene. Solo tiene el gorro ahí, ¿ves? Se empieza por aquí, para ahí, y después para abajo. Y le falta aquí el bastón que cruza, se le ha olvidado. Qué despistado este siete. Y este es el ocho. El ocho a mí me gusta mucho. Aunque el ocho hay mucho tramposo por ahí, que hace dos ceros juntos. Y eso no se puede, no, no, hombre, no. Se empieza por aquí, se baja para aquí, luego se pasa para este otro lado. Se termina el círculo, se vuelve a subir y se juntan arriba. Y así se hace el ocho. ¿Queréis que os ponga yo el ocho así, como unas gafas? Pues aquí estoy, con las gafas puestas. Pero no veo nada, porque son de madera. Ay, calla que hay. Es que me pasa cada telar. Y este es el nueve. El nueve es un globito atado a un cordel. El nueve es igual que el seis, pero que le han dado la vuelta. ¿Veis que está el globito para arriba y el cordel para abajo? Pues ese es el nueve. Ay, ¿sabéis lo que me encantaría hacer? Me encantaría contar para atrás. Sí, como que va a salir un cohete. ¿Queréis que salga yo disparado como un cohete? Venga, pues vamos a hacerlo. A ver, vamos a contar para atrás. Venga, me ayudáis todos, ¿eh? Los mayores esto lo saben hacer muy bien, muy bien. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!